Estas son cosas que ustedes ya saben, pero lleva a un punto por hacer. En mi opinión, crear la venta, que es la venta, es básicamente construir suficiente credibilidad en tu persona para poder lograr de alguna u otra forma tus objetivos. Entonces, la barrera principal entre tú y la venta es esa credibilidad que tú tienes que construir. Entonces, el objetivo es básicamente, ya sea a través del proceso de venta, de la llamada, hablamos de strips, de guiones, es generar la suficiente confianza para que la persona te pueda dar la información que tú necesitas para poder hacer esa inscripción. Entonces, siguiente slide. Básicamente, en un principio, cuando hacía mis 250 llamadas, 200, fui a salesdataprop.com, y bajaba todos esos links y dije, no, hoy día, esta semana voy a hacer 200 llamadas este día. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, uno invierte tiempo durante el proceso de venta, porque la primera vez es el contacto, generas tú la confianza, haces el seguimiento, ¿sí? Y eventualmente, tú vas a cerrar tu venta, pero con el tema del canal que tengo, porque es un canal, un canal pequeñito, de YouTube. Siguiente slide. Toma mucho tiempo. Oh, eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? No es que, si de repente yo no hubiera creado el canal y no hubiera recibido esos leads. Efectivamente, lo que tengo, la lección que tengo de eso es que el Medicare, y muchos quizás están de acuerdo conmigo, es un pipeline business, es un follow-up business. En mi opinión, es un negocio de seguimiento. Es por eso de que muchos agentes nuevos se meten un totazo en la cara cuando no pueden hacerse los 10 mil dólares comprando todos los leads, como a mí me dijeron. ¿Por qué? Porque es un follow-up business. ¿Sí? Esto es para los agentes nuevos. Si quieren hacer llamadas, build a full pipeline. Un pipeline, que de escaso el mudo lo más que pueda, porque eventualmente van a comenzar a reventar como popcorn. Siguiente slide. ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernoulli e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de Medicare. Visita vendiendomedicare.com y vas a tener acceso no solamente a material referente a nuestro producto, que es Medicare, para que lo puedas ofrecer a tus clientes. Vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, entrenamiento de venta, cómo hacer publicidad por Facebook, cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com. Así que te invito a que te suscribas y pues también vamos a poder conversar. Tenemos dos reuniones semanales vía Zoom. Vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y pues que puedas recibir la asesoría que necesitas. Dios te bendiga y te veo en el programa. Entonces, lo que yo decidí hacer es, perfecto, junio primero en adelante voy a hacer mis llamadas, pero también voy a invertir un día completo, mis domingos, para grabar, editar, bueno, ya no lo hago, pero solo grabo, pero grabar 5 o 6 videos y subirlos durante la semana. Entonces, me dediqué un día entero para crear videos que se van a quedar ahí perpetuamente, responderla y a medida que la gente llamaba, comenzaba a escribir preguntas. Oh, sí, ¿cómo funciona esto? Está bien, señor. Entonces, para yo no volver a repetir, escribía la pregunta, la pregunta, la pregunta, perfecto, esto es lo que voy a hacer ahora en el momento. Y así, en este momento tenemos 700 videos, solo de Medicare, de los cuales muchos tú puedes reciclar. ¿Por qué? Porque la información cambia todos los años, pero eventualmente, ¿qué cosa es lo que pasa? La gente comienza a hacer comentarios y tú solo te dedicas a hacer videos respondiendo comentarios. Y si no tienes que grabar, vete a Google News, lee algo de Medicare, pero la cosa es tú crear tu posición, posicionarte en tu mercado como experto en el tema. En mí, humilde, considero que es importante y reitero el tema de decidir tu nicho. En mi caso, como agente de seguro de Medicare, podía dedicarme a elegir de repente el que cumple 65, churn 65, over 65, de repente low income, o quizá cierto segmento, dual SNPs, deshabilitados. O sea, Medicare es grande, pero mientras más tú enfoques tus esfuerzos en un nicho, vas a poder enfocar tus energías. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? En mi opinión, la persona que va a cumplir 65 años, desesperarte tú, recibir tu tarjeta y no saber qué hacer. O sea, lo que necesitan es alguien que los alarde de la mano, pero ellos también necesitan sentir, mira, yo te agarro a ti. Ese es el nicho que yo escogí. Entonces, cuando tú te identificas, básicamente tú puedes entender y elegir el método de enseñanza. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Entonces, en mi caso, yo soy de academia, yo vine a la universidad, estudié en Perú y a mí me enseñaron en pizarra y sé que a mi mamá me enseñaron en pizarra. Por ende, yo dije, voy a probar porque probé este PowerPoint, probé esto y dije, no, lo que voy a hacer es voy a usar mi pizarra. Entonces, comencé a dictar mis clases de YouTube por pizarrita. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, cuando tú decides, eliges tu nicho, tú vas a poder de alguna otra forma envolverte con tu comunidad. ¿Por qué? Porque tú comienzas a entender y vas a comenzar a compartir historias.